No sé por qué pienso en ti Cuando yo sé que es imposible convivir Porque tu amor no es compartido con los dos Eres mi gran amigo y tú una ilusión No, no, no puedes ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Has dividido dos amigos por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia País Zona Sur Y todo Santa Fe Déjame ya Olvídame Si de verdad me quieres tienes que entender Yo jamás podría hacerle una traición Él es mi gran amigo y tú una ilusión No, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia Me ha dañado el corazón Me ha dañado el corazón Has dividido dos amigos por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me ha dañado el corazón Has dividido dos amigos por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia El dolor de tu presencia No puedo estar contigo Y lo sabes Me duele tu presencia Puedo estar contigo Gracias.